Son las 7 de la mañana y 8 minutos y pasando a otro tema que tiene que ver con la parte electoral, pues ya el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, habla sobre ya el tema del proceso electoral, el plan democracia que implementó el gobierno nacional para estas elecciones el próximo 29 de octubre en toda Colombia. Dice que está garantizada la seguridad, que está garantizado el proceso electoral y que ojalá le piden a todos los colombianos que no se vaya a presentar ningún tipo de antecedentes sobre este proceso, pero que el gobierno nacional lo está garantizando para que se pueda realizar esta fiesta democrática. Luis Fernando Velasco, ministro del interior. Parte de tranquilidad que me entrega el señor registrador, con él he visitado todo el montaje logístico, de verdad que me da tranquilidad, veo que está planeado cada elemento que tiene que llegar a cualquier rincón de Colombia, ya están saliendo todos los insumos electorales y si usted suma esto al plan democracia que las fuerzas militares y de policía con la UNP han desarrollado por todo el país, yo puedo decir que estamos preparados ya al 100% para las elecciones. Señor ministro, pero precisamente ayer la procuradora y el defensor del pueblo mencionaban y decían que las alertas, por ejemplo, de la defensoría no se han modificado sobre el número de municipios, se mantienen las alertas, e incluso el señor registrador ayer mencionaba que en los comités de seguimiento electoral se ha invitado al alto comisionado para la paz para que explique los alcances de los decretos de cese al pueblo y no se ha dado esa situación. No, evidentemente hay elementos que generan preguntas, de hecho si usted habla de alertas electorales, mire el número de señalamientos frente a actuaciones de funcionarios públicos en el proceso electoral y que la procuraduría no haya sancionado no significa que no está trabajando, no, evidentemente se prende la alerta, la procuraduría que tiene responsabilidades en el alistamiento electoral actúa y en algún momento nos dará a nosotros los resultados. Lo que yo he podido ver y el recorrido que he hecho y el registrador ahora lo podrá corroborar porque está recorriendo todo el país es que nuestra fuerza pública está donde tiene que estar. Claro, en un país en donde hay conflictos, eso no significa que no haya amenazas, amenazas que nosotros tenemos que enfrentar. Ministro, un tema también de carácter electoral, hay varios sectores que están pidiendo la cabeza del secretario de Transparencia por un informe que usted mismo desautorizó, ¿el gobierno va a prescindir de los servicios del señor Andrés Hidalgo? No, esas son decisiones que toma el señor presidente, creo que fue una imprudencia que se corrigió, se corrigió a tiempo, el propio gobierno salió a señalar que no es el gobierno quien tenga que decir quién está habilitado o inhabilitado para el proceso electoral. Yo creo que ya es hilar demasiado fino y susceptibilidades que hay que dejar atrás, el proceso electoral están dando, las personas que están en los tarjetones, pues la gente va a escoger entre ellos y que la democracia funcione. ¿Al momento hay alguna mesa o alguna zona en riesgo para que se tenga que trasladar o no se pueda llegar hasta allí con este material electoral? No, esa tarea la desarrollaron por su especialidad el señor ministro de defensa con el señor registrador y los comandantes de fuerzas militares y de policía y él podrá darnos esa información que iba a entregarme la hora más tarde. Sí, señor. Ahí está el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, hablando sobre el plan democracia en toda Colombia, que está garantizada todo, que está esperando que prácticamente que llegue el día de elecciones para ver cómo transcurre el proceso electoral.